Bienvenidos a OK, la canción El Monama que no progretiza. Estoy aquí con Domingo Aceves y el Cojo Feliz. ¿Cómo están, amigos? Hay que apretar los botones de la consola, que nunca... Ahí está, la tenía uno, mira. No, que se aprieta nada más por accidente, ¿no? Porque en algunos capítulos en los que estamos ahí, sí, se aprietan. Solo para eso se ocupan, para tener errores. Nuestra muchedumbre callada. Sí hay, sí hay muchedumbre. Está para chica nuestro muchedumbre. Timidumbre, ¿qué? Timidumbre, la timidumbre. ¿Cómo está la timidumbre? ¿Qué opina de eso la gente? Bueno. Bueno. Bueno, pues, preparamos. ¿Todo bien? ¿Contento tú? Dándole otra semana. Ustedes que tranza. Nos acabamos de ver, ¿verdad? Nos acabamos de ver, para que sí. No, pues saludame. Pues en esta hora estuvo, esta hora que estuvo bien. Sí, esta hora que salimos. Sí, fui por un cigarro. Estabas tú, fui con el solín. Fui con el solín, estabas tú. Estaba el domingo, güey. ¿Te hiciste un café? Me hiciste un café, ¿estuvo bien? ¿Tu taza? Ah, la taza de pur de patos. Cojo acidoso. Ah, ¿qué pedo? Cojo acidoso. Yo le recibo sus regalos, güey. O sea, le valoro que este cabrón hasta fue a imprimir, se tragó la pena, güey. La pena de decirle, no, sí, dice acidoso, señor. Sí, a ver, le cojo acidoso. ¿Estás seguro de eso? Sí, o sea, unos patos. Le dice, no coja así, señor. No coja acidoso. Ay, no. Ya no les importa contagiar. Sí, no, muchísimas gracias, pero contento. ¿Y tú, Domingo? Bien, bien, igual, emocionado. ¿Qué canción toca el día de hoy? El día de hoy toca... Dejaría todo de Chayanne. Esta es la Nueva Amor 95.3. Solo música romántica. This is Chayanne and... This is Chayanne and you're listening to... En ese momento del concierto, ¿cuántas mamás han de gritar, güey? Sí, no, 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 güey. No mames, no. Hay una estadística. O sea, yo creo que Chayanne ha de tener el récord de más mamás mojadas. Sí, yo creo que hay gente que... Yo creo que hay gente que vuelve a lubricar después de años cuando escucha esta canción. Como que cura la frigidez. Ajá, dice... Ay, me siento 10 años más joven ahora. Huele esta playera que usó Chayanne. Ajá. Ah, no mames. Yo creo que sí cura la menopausia. Lo que recomiendan los ginecólogos. Huele esta camisa de Chayanne. Escúchate esta rola así. Ya vas a ver cómo funciona. ¿Cómo vuelve? Como, ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Sí, pues Chayanne es muy sexy, güey. Sí, sí. ¿Le gustaba tu jefa? Sí. Sí, o sea, no era... No tanto como el grueso de la población, que yo sé que es el papá de México. Chayanne. Yo creo que mi mamá sí se lo daba, pero después de unas cinco citas. Porque mi mamá es respetable. Sí, mi mamá, o sea, le hubiera dicho, no, 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 a ver, Chayanne, podemos conocernos y luego veamos. Mi mamá no es así. Ah, mi jefa sí le diría, ¿qué haces vestido? ¿Cómo que vamos a ir a un lugar, no? ¿Cómo que? ¿A dónde vamos a salir? No, no, no. Tu concierto, a mí me vale verga tu concierto. Ya, para salir, ya salí con pendejos. No, 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 no. No voy a coger a Chayanne. Y ya con eso, güey. Sí, güey. O sea, por... Imagínate que Diosito te pudiera premiar, que por cada solín que pares te pudieras coger un Chayanne. Pues siento que... Soy un castigo. El precio, el precio... ¿Qué, qué, qué? Creo que el precio... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de comedia? Yo creo que el precio está adecuado a la consecuencia. O sea, como... Sí es solín, pero es Chayanne. ¿O aún qué prefieres, mi jefa? Es solín, pero es Chayanne también. ¿Qué prefieres? ¿Qué es de parir un solín para que te coja el Chayanne? ¿O parir un Chayanne y que te coja el solín? No, 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 no. No, no, no. Que mi hijo sea feo, dices. Hija de perra. Pero el punto es que sí, las mamás están calientes en esa parte. El punto es... Mamá, este episodio no lo escuches. No, no, no. Va a estar prendida por Chayanne. He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Cosas que diría Chayanne y un güey en una tienda, ¿no? Así que te está vendiendo algo. El del tiempo compartido. Ya intenté todo para convencerte, güey. Casi. Me falta amarrarte y... Y amenazarte con esta pistola, güey. El del call center, el del call center, ¿no? Como de... De la concesionaria. De casi todo para... Porque se cambia movistad. Mientras usted sigue ahí sin señal. Aunque sus datos han llegado al límite de la... De su ocasión. También, ¿qué tanto le creemos a Chayanne? Que le está costando trabajo convencer a alguien. Sí, no mames. O sea, con quien está del otro lado, ¿no? O sea, Chayanne, si tú no puedes, imagínate nosotros. Sí, nadie más lo va a poder convencer. Sí, sí. El pedo es ella, Chayanne. No eres tú. No tú, no tú. Quierete. Quierete, sí. Tú no tienes que rogarle a nadie. Sí te gustaría así como el documental de 10 viejas que se le negaron a Chayanne. La séptima te sorprenderá. ¿Mi tía Gaby? ¿Ahí dónde la ves? Ahí dónde la ves. Estaba Chayanne de gira en Celaya. Y le dijo no, ¿eh? Y tu tía no, no y no. Y intentó casi todo, ¿eh? Para convencerla. Casi todo. Pero ¿qué dice? He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies. Como esta persona que no se quiere salir de un edificio en un temblor, ¿no? ¡Ya salga, salga! He intentado casi todo para convencer. Y aquí el mundo está. El mundo se derrumba. El mundo se derrumba y usted sigue necio ahí. De que es su casa, de que no. De que no me muevo, que aquí murió mi abuelo. ¿Qué más dice? Me vuelvo a preguntar, quizás si sobreviviré. Órale, mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar, quizás si sobreviviré. Es como, achinga, ¿qué dijo en realidad? Solo se oye bonito y es Chayanne, pero ¿qué dijo? Sí, como que está guapo y le permitimos estas cosas, ¿no? ¿A quién está convenciendo y de qué? Sí, porque no lo dice. No, creo que en el coro se revela que quiere convencerla de que se quede. Ah, ok, ok, ok. A ver, déjala, déjala correr para que entendamos. Contexto. Un poquito de contexto. Chinga. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Chinga. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Eso no lo entiendo tanto. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Uda o qué de Kiko? Ya, claro, claro. Uda, es que sin ti... No, no voy a reencarnar contigo. Renaceré. ¿Qué más dice? Dice, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Entonces ya medio estamos haciendo una teoría aquí. Me queda la conciencia helada y vacía, también está raro, ¿no? O sea, como, si tú te vas, ya no tengo conciencia. Sí, conste, tú te vas, yo me pedo. Si tú te vas, yo me pongo bien loco. Tú decides, tú decides cómo seré. Siento que ese es el truco, hablar bonito y con palabras difíciles. Entonces, para cuando acabe la canción, dices, creo, bueno. O sea, como que ya te da miedo quedar como un pendejo, pero yo no entiendo nada de lo que está diciendo todavía, güey. A ver, ¿qué no entiendes de mientras aprendo de esta soledad que desconozco? Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. ¿A poco no queda claro? Al principio, como que me va perdiendo. Conciencia helada y vacía. Sí. Digamos, a lo mejor necesitamos más contexto. Así se nos va a ir toda la rola. ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ahí está. Ok. Es, ¿por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Está por la verga, mi compadre. Algo que te la podría cantar un robot, ¿no? Sí. Error 404. Sí, mi cuerpo y mi mente no tienen conexión, güey. No tienen conexión. Prueba otra vez. Reinicia el internet y como... Como un robot sexual, ¿no? O sea, un robot sexual de esos chinos, japoneses. Está bien cabrón eso, ¿no? Como ya existen robots sexuales casi, pero de androides. Sí, o sea, como que la tecnología siempre es algo útil y luego para coger. Algo para el sexo, claro. Sí, es como máquinas automáticas, listo, ya fabrican coches solas, bueno. ¿Cómo masturban clítoris las máquinas? Imagínate cómo ha de coger... Alguien haciendo un coche, imagínate cómo ha de coger esta máquina. No, este Zuru sí me lo cogía yo, ojalá. Esa prensa. Esa prensa torno y fresadora. Se ve apretada esa prensa, ¿eh? Es una prensita. Se aprieta rico esa prensa. Sí, pero está bien cabrón. Se aprieta rico esa prensa. Me voy a comprar una prensita, sí. Se aprieta rico. Está bien cabrón cómo terminamos usando toda la tecnología para algún fin sexual, ¿no? Sí. O sea, el internet primero era justo la inteligencia artificial que ahora ya la ocupan como para crear escenas. Sí, el internet era así como para... No, esto va a ser una calculadora cabrona. No, vamos a enseñar la verga en Omegle. Voy a sacarme el pita ahí en Omegle. ¿Hay un chat roulette? ¿Hay un chat roulette? Y luego le dijo, a ver, Juan, encuérdate, te grabo, a ver, encuérdate. Sí, sí, sí. Cuéstate ahí, a ver. Sí, sí, sí. Siempre hemos... Hace una chichín. Siempre hemos hecho el mal con la tecnología, ¿no? Pues no el mal, sino el sexo. O sea, como somos cochinones de sexo. Sí, falta que utilicen como ya dividir un átomo en el sexo, ¿no? O sea, ¿sabes? La bomba atómica, pero en vez de hacer daño... Ajá. Hace órganos. Se siente rico, güey. Nunca te han hecho... Nunca te han... Si no te has metido un átomo dividido al culo... Uf, es riquísimo. Es riquísimo. Clásico. Suena como al cubo, pero al culo... O sea, como que queda muy bien. Al culo, sí, claro. Dos al culo. Dos al culo. Sí, es que la tecnología para eso es. Para algo bueno y luego para coger. Para coger. ¿Tú te cogerías un robot? No sé. Si te habla bonito y todo eso, sí. Sí, necesito conocer al robot. Trae su Windows bien. Sí, sí, sí. Pero ¿trae antivirus? Tiene un historial limpio. Tiene un historial limpio. Sí, sí, sí. Sí, se borra el historial. Se desbloquea nomás con tu contraseña. Casi nadie la usa más que tú. Casi nadie la usa. Tiene papiloma. ¿Para qué se sienta? ¿O real? Sí, claro. Tiene ya incluido lo que buscas. Lo que es. No sé, güey. No sé. De hecho, a mí en alguna parte de la gira que hicimos el año pasado, güey, me regalaron una morra que tiene una sex shop, güey, que nos escucha. Nos regaló a cada quien una vagina en un tubo, güey. Y no la he usado, güey, la verdad. ¿No? No, no. ¿Por qué? ¿Qué sientes o qué? No, no, no. Nunca me ha dado como la curiosidad. Entonces, un robot, no sé. ¿Tú te cogerías un robot, Dominga? ¿Uno? ¿Uno? No. No les haría yo a los robots. Le traigo unas ganas a mi cocinadora. ¿Tienes tiempo? Sí, claro, claro, ¿no? Yo ya me cojo varios de mis robots. Pues mi aspiradora ya. Mi aspiradora se la sabe. La mama 2-2. ¿Será la aspiradora? La mama 2-2. Sabe lo que me gusta. ¿La coble? ¿Hay donde ves esa coble? La mama 2-2. ¿Qué tal está tu aspiradora? Pues aspirador 3, pero la mama 2-2. No aspirador también, pero sí la mama. Sí, güey. Polvo deja, pero... Polvo deja, pero... ¿Nunca has estado así con la cárcher, así? Pensando, ¿cómo se sentiría en el culo esto? Que te echen esta agüita así en el culo. No, nunca has sentido eso. ¿En serio? Que no me digan que estoy solo en el culo. Sí, estás solo. No, bueno, aquí no. Es una bañadita, pero que sí te den... No, yo veo eso y pienso en Squirrel. ¿Sabes? Como en un Pokémon. Es como tener un poder. No, a ver, güey. Uno está en la alberca. ¿Y a poco no vas y arrimas el culo a donde sale la agüita así? O sea, como que dices... Ah, de aquí está saliendo el agua todo el tiempo, a ver. Como en la cola. No, nunca te has... ¿Alguna vez, eh? Sí, ¿verdad? Está rico. No, ¿crees que te puedes enamorar? Sí, pero una cárcher es mucho, ¿no? Sí, claro, está rico. Cuando veo a los bomberos apagar un incendio, me dan ganas de poner el ano ahí, güey. Que me destruyan todo. Cuando veo las manifestaciones que les echan agua a presión, digo, pongan el culo, ¿qué están haciendo, güey? ¿Por qué pones el pecho? Pon el culo. ¡Hackealo! ¡Reversa, señor oficial! ¡Reversa! Le dice a tu amigo, te dije, güey, que me iban a lavar el culo los militares. ¡Págame! Me laves dos mil varos, pendejo, te dije, güey. ¿Cuánto ha quedado ese militar me lava el culo? Dos mil varos, hecho. ¡Me echaba mierda, puto! Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Chayanne, güey? Si nos fuimos así en lejos. Pero si no le habíamos encontrado mucho, güey, porque así nos dice mucho, güey. ¿Y eso qué tiene que ver con Chayanne? Es una buena contestación. ¿Y eso qué tiene que ver con Chayanne? ¿Cuándo te tienen hate? ¿Y eso qué tiene que ver con Chayanne? ¿No te gustó este programa? ¡Ey, biche, güey, que no da risa! ¡Ay, eso qué tiene que ver con Chayanne! ¿Qué? No está escribiendo mamada, tipo. Chayanne existe en este mundo, güey. A ver, venga. Qué débiles... O sea, no creo que Dios esté contento con... ¿Cómo, güey? Me vas a mandar a mí a la verga si se queda. O sea, dijo, lo dejo todo. Mi pasado, mi credo, mi religión. Y Dios así, espérate, pa. Sí, sí. Llevo haciendo la iglesia toda la vida. Me conoces desde antes, mamón. Yo te hice a ti y a ella, pendejo. O sea, yo los hice a los dos. Y yo los junté. Pinche mandilón. Pinto, Dios. Lo voy a dejar todo. Estaba intoxico, ¿no? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Sí, o sea... O a lo mejor los aztecas se lo cantaron a los españoles. Voy a dejarlo todo. O sea, si tú te quedas... No se vayan a España. Mira, lo dejo todo porque te quedes, güey. Mi credo, mi pasado. Mi religión. Mis perros, mi oro, todo de todo. Mis culturas, mis tradiciones, todos. Mis dioses. Mi salud. ¿Cómo dices que se llama ese el que murió por mí, el que no se parece nada a mí? El carpintero. El encueste, el de la crucecita. Ah, Jesús. El buque. Sí. No. Sí estaba más verga la serpiente emplumada que baja del cielo. Muchísimo más. Por lo menos intimida más, ¿no? Sí. O sea, si dicen, si te portan mal, te va a castigar un señor o una serpiente emplumada que baja del cielo. No, pues que el señor me regañe, güey. Sí, sí, claro. El señor es alguien con el que puedo hablar, probablemente. Sí, con el señor se puede dialogar, güey. Con Cachacuatl, no. No, no creo, güey. Sí. No, pero estaban más verga nuestros dioses. Sí, ¿no? Estaban más imponentes, más locos. O sea, lo mismo de siempre. Ya te vas a imaginar algo. Ya imagínate algo más loco, ¿no? Más chico, güey. Sí, o sea, no mames que lo único que se imaginaron... O sea, a mí eso me enoja bastante a la religión. O sea, ¿cómo la pregunta a todo, güey? Así que, ¿cómo se hizo todo? La respuesta es, ah, lo hizo un señor. Un señor Barbos. Sí. ¿Cómo? ¡Un señor en el cielo! O sea, yo no creo que esté mal, o sea, que exista o no exista. Solo creo que si nos lo inventamos, nos inventamos algo muy X, güey. Sí, no, güey. O sea, ¿cómo que todo lo hizo un señor? No mames. ¿De qué? O sea, la respuesta no me... Sí, en seis días. Un señor, güey. El séptimo descansó. Pues es que todo lo hace un señor, güey. O sea, ¿de qué crees que aplanó esto? Ya sé por eso, pero la única cosa que no sabíamos... No, igual también lo hizo un señor. ¡Qué mierda! La respuesta universal. Sí. ¿Quién hizo el mar? Es un señor. Ah, pues un señor. Igual que de esas repisas. Señor. Un señor, viejito. Un señor puso esa barda, un señor... Sí, un señor con barba y... Sí, sí. Crevo el sol, un señor. Sí, un señor. Crevo el cielo, pues un señor. Oye, pero no será un ser mágico que mueve... No, 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 no. No, es un señor, güey. O sea, de los señores... Es un buen señor, claro, pero... Es un señor, güey. De hecho, le dicen el señor. Pero se parece a ti. Fíjate. Así te dicen. Se parece a ti. ¿Cómo? Se va a parecer a mí. Y hizo eso. Sí. No, no, no. Tiene que ser una serpiente empujada, pa. Te hizo esa imagen y semejanza. ¿Cómo yo? Sí, sí, sí. Sí, también le gustan los pies. No mames, güey. No mames, que también es autista. No mames. Dios ve una cárcher y se le atoca por el culo. Porque Dios es como yo, ¿no? No mames, que Dios también. Te gustaría pasarse una cárcher por el culo. ¿Qué? No mames. Güey, sí voy a ir más a la iglesia, ¿eh? Ya me está cayendo mejor. ¿A Dios le gusta que le escupan en la boca? ¡Vierga, güey! Güey, qué chido, güey. Sí. Ah, también es autista, Dios. Sí. Se le va el pedo. Con razón no me escucha. Sí, si Dios es a nuestra imagen y semejanza, es uno de los pachecos, güey. Sí, no, Dios es horrible. Pero es que aparte es a nuestra imagen y semejanza y a la de otras personas. Entonces, es como nosotros. Y como de los demás. Y también tiene esquizofrenia, güey. O sea, ¿sabes? Y también les gustan los pies. ¿Quién se confunde cuando ve a Wendy Guevara? Porque es como yo. ¿Quién se confunde a Marte? Yo también no sabes qué sentir. O sea, ¿me exito o no? ¿A poco no, Dios? No sé si Wendy Guevara me da risa o me gusta genuinamente, vale ver, güey. Es que está chichona, güey. No mames, Dios piensa muchas cosas horribles, güey. Si Dios es como yo, no debería ser Dios. ¿Dios también ha envenenado a un gato? No mames, que Dios también robó el banco, güey. No mames, que Dios se puso mermelada para que se la quitaran a su perro del piso. No mames, Dios. Tú también robas autopartes. También echas cloro a los vagabundos, pinche Dios. No mames, que a Dios le gusta el porno a Mateo. No mames, Dios. Güey, no te la sabes. No te la sabes. Qué bueno que eres como yo, cabrón, güey. No mames, Dios. Bien específico, envenenó así, gato. No mames, que Dios también manejó borracho. No mames, que Dios también está confundido. No, no, no. Yo jamás envenenaría un gato, en serio. Solo se me hizo chistoso. Pero Dios. ¿Quién sabe? Sí, Dios sí. Dios sí, porque hay otras personas. No, siempre pienso, esos güeyes tienen dueño. Cámara. Y eso es lo que te detiene. ¿No vas con tu veneno? No, tiene dueño, güey. No, no, no. ¿Qué está haciendo este güey? Tiene dueño. Sí, sí. Ah, pero ese oso no. Él lo va a matar. Ah, pero ese animal en peligro de extinción no tiene. Ah, pero ese koala. A ver, tu collar, bro, ¿dónde está tu collar? No, mamá. Ni collar lo voy a envenenar. Échale. Hay gente que no deja ni de tomar por su pareja. Claro. ¿Y Cheyenne dejaría su qué? Bueno, no dijo voy a dejar mis vicios, dijo su credo, su pasado. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da a perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Es como... Está romántico. Pero yo creo que es de las patadas de ahogado que hace uno como hombre cuando te están dejando y que empieza a prometer a lo peinero. Que dice, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí ya, no voy a tomar con el compadre, ya en serio, ya. Ya, ya, ya. Ya, te lo juro, juro mañana. Sí. Voy a ir a jurar mañana, ya. Ya, ya. Desaz tu maleta, ya, ya, ya. Ya, ya, ya no vuelvo. Ya no llores, ya. Ya no vuelvo a envenenar. Vamos a la barbacoa, ya. Vamos a la barbacoa. Vamos a desvenenar, ya no te... Ya, perdón, pues ya, ya. Es que perdieron los pumas, pues también. Te dejo mi piel, ya, está bien, ya no creo en Dios. ¿Qué más quieres que te deje? Sí, ¿no? Como que es promesa de que ya se está yendo. Sí, dejaría todo porque te quedaras. Esta señora que dejó a Chayán está en otro nivel, güey. Sí, porque le rogó bastante, eh. Tiene a Chayán ahí valiendo verga, güey. El sueño. ¿Qué haces que a Chayán le gusten en realidad las personas no tan atractivas? ¿Sabes? O sea, como que... ¿Le gusta a Chayán? ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás diciendo eso? Es que todos se parecen a Dios. Entonces... Sí estaría cabrón, ¿no? ¿Dios también tiene un póster de Chayán en su cuarto? Seguro, sí. La mamá de Dios también quiere a Chayán. Seguro, sí, güey. Sí, güey. Oye, qué culero, güey. ¿Que ha echado a sus papás cogiendo un día? Qué culero, güey. Que nunca le han llevado a la Virgen a Chayán, güey. A que le cante las mañanitas, güey. Será un buen detalle, ¿no? Es que si llevan a Chayán a cantarle a la Virgen, la Virgen ya no sería Virgen, bro. Chayán es muy sexy, güey. Tienen prohibido verse, güey. Tienen prohibido verse. Sextean. Le dice el papa, oigan, pídale a Chayán que no vaya a la basílica. Que no se acerque. Porque la Virgen no va a querer. No, no, no. Porque es Virgen, pero sí es caliente también. Pero es mamá. Pero es mamá, entonces le gusta Chayán. Entonces, alejenlo de la Virgen. No, no, no. Cualquier mamá no se resiste a Chayán. O sea, algo pasa cuando tienes hijos. Sí. Tienes tu primer hijo y dices, oye, qué guapo está Chayán. Qué guapo está Chayán, hijo de su puta madre. Vamos a Chayán. La mamá de Chayán tuvo pedos. Ah, no, me gusta Chayán. Quiero coger a mi hijo, hijo. Pero no sé, algo tiene que te haces mamá. ¿Te gusta Chayán? Chayán es su propio papá. Así le mintieron. No, hijo, tú eres tu papá. Te dejaste el tiempo y te diste a luz a ti mismo. ¿Dónde está papá? Eres tú. Muy sexy. Eres tú. Tú eres otra especie, güey. Sí, es que ese güey, y aparte nunca se hizo gay como Ricky Martin, güey. O sea, como que le dejó el camino solo a Chayán, güey. Sí, pero antes se peleaban como a las mamás, ¿no? Había mamás Team Chayán y Team Ricky Martin. Sí. ¿Y ahora? Y dicen, pues mira. Pues ahí está Fernando Colunga, ni modo. Pasó a ser ahí como. ¿Qué? No, pues también es gay. No, pues ya. Chayán tiene todo el camino libre, ¿eh? Sí, güey, la verdad sí. Cuídenle a sus mamás, ¿eh? Bueno, la verdad no sé si es gay Fernando Colunga. Ah, ya. Ay, si Chayán se vuelve gay, cuiden a sus papás, ¿eh? Cuídenme a mí. Sí, papá. Agárrenme. Agárrenme que voy. Cuídenme a mí. Que Chayán se haga gay. Cuídenme a mí, por qué. No, no, no. Al chile se abárrenme, güey. Lo voy a intentar todo. Casi todo, güey. Porque se me quede. Mi credo, mi pasado. Mi pasado, mi piel se la voy a dar. A ver, échale, es que... Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Ah, ya tomó más sentido. ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Pues sí. Sí, claro. Las cosas buenas no duelen. En general, ¿no? Cuando están. Ajá, cuando se van. Pero pues no te duele la cosa buena. Te duele que ya no están. Exactamente. Duelen más tus cosas buenas cuando ya no están. Dices, cuando ves que ya te quitó la cuenta de Netflix, ¿no? Sí, dices, no, tus cosas buenas. No, vale verga. Sí, güey, que dices, no, en esos detallitos que no te dabas cuenta, ¿no? Como que la sábana... Me di cuenta que se cambiaba ya después. Sí, sí, sí. No mames. Te llevaste tus cortinas y me di cuenta que son bien caras, güey. Vale verga. Sí, claro. A mí siento que este no es mucho... O sea, es el soundtrack que siempre usamos. Yo no sé prender el boiler. Yo no sé prender el boiler, claro. Es el soundtrack que usamos mucho en... O sea, se está yendo y es una canción triste. Pero cuando se está yendo alguien... Esa no es la música que pasa por tu cabeza, ¿no? O sea, como que ese momento es mucho más caótico que esta rola, güey. Debería ser así. Entonces dependerá, ¿no? Un metal así, hecho de que, güey, te estás largando. ¿Qué pedo? ¿Qué voy a hacer? O sea, no sé, como que... No tan romántico. Esa no es la música que suena en tu cabeza en ese momento. Ayer lloré en la noche. No te vayas. Ajá, sí, exacto, güey. Había pensado que me voy a su... Ajá. Justo como que no queda con cómo te sientes. Voy a tener que ir a los juicios para ver a mis hijos. Pensional y menticia, no. No, no le voy a dar. Aunque sin ti haya llegado. Sí, sí, sí. Sí, no, tienes razón. O sea, como que es más de llanto más culero. O sea, ¿no? Sí. Esta está muy romántica. Esta está muy romántica. ¿Qué más dice? Ya dice lo de... Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Es una parte de la aceptación, ¿no? Como diciendo, pues ya. Sí me va a doler, pero pues ya, ni pedo. Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. Sí, claro. Sí, o sea, se está yendo justo y le está soltando la última carta de que, pues sí, ya te vas. Pero creo que también cuando ya te dejan es que sí, no hiciste caso a la primera llamada, ¿no? Sí, o sea, yo sí siento que es como un perdón, perdón, ahora sí ya me voy a poner las pilas, te lo juro. Sí, sí, sí. Y ya es muy tarde, padre. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Como que ya le cantó un lo dejaría más o menos y no cumplió. Sí, claro, claro. Dejaría algunas cosas y te quedas. Dejaría algunas cosas y te quedas. Solo mi religión, solo mi religión. Y no cumplió y ahora sí ya todo dejo por ti. Sí, sí, sí. Ya voy a bajar la tapa del baño. Y ya. Esos son los cambios que voy a hacer. Hasta que ya lo dejó. Sí, claro. Como el PRI, ¿no? Así que ya nos decía, no, ya, ya no vamos a robar. Este año sí ya. Lo vamos a robar menos. Pasó un güey así con maletines así atrás. En el PRI. Ya no vamos a robar. Bueno, ahora sí ya, ¿no? Ahora sí ya. Ya, salte de la cama. Dejaremos todo. Salte de la cama. No podemos decir eso. El video que hay en TikTok ahorita. Somos el PRI. Vamos a robar. No, no podemos decir eso. Sí, sí, sí. Somos el PRI. Ah, sí hay que hacerlo, güey. No, no, no podemos decir eso. Ah, bueno. Perdón, no entendí, güey. Somos el PRI. Obvio criticamos a la izquierda. Pichis jodido. No, no podemos decir eso, güey. Somos el PRI. Hemos matado a algunas personas. No, no. No, pírate, pírate, güey. Somos el PRI. Pero sí hemos matado a una. Yo sé, pero no lo digas. Somos el PRI, ¿no? De ahí es el rojo. No, no, no. No digas eso. Somos el PRI. Y yo veo que Salinas mató a Col. No, 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 no. No digas eso, no digas eso. Sí, sí, hay que hacerle. Somos el PRI. Viva Morena. No, no. ¿Qué? En realidad estamos en Morena. Sí, güey, qué raro. Pero ¿qué más? ¿Qué más dice este muchacho? Está triste. Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Ahí, ahí dice algo. Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás. Porque algo hizo el cabrón, algo hizo. Ahí es como, a ver, ¿qué hiciste, güey? Que te tiene que perdonar. ¿Chocó el carro? ¿Llegó pedo? Averiguémoslo. Empeñó las cenizas de su mamá. Ah, empeñó. ¿Dónde te dan dinero por cenizas, mamón? Por la urna, güey. ¿Dónde te dan dinero por cenizas? No, pero es una mujer bien amable. Ah, entonces sí. Ah, bueno, bueno. Entonces sí me hace falta aquí un muerto. Yo hay dinero por cenizas, sí. Restaprendas. No, pues, ¿qué habrá hecho, güey? Eso es lo interesante, güey. Y sobre todo si eres chayán, güey. A lo mejor le está pidiendo perdón. Le puse el cuerno con la mamá de México, güey. Le puse el cuerno con todas las mamás. Y aunque cogí con más de cien mil señoras. Es que es la canción de perdón por cogerme a cien mil señoras. Sí, se quedaba bien mal. No funciona tanto. Se quedaba súper mal. Lo dejaría todo. ¿Cómo se llevó la canción? Yo dejaría a María Doña Gaby, a Buendía Margarita, a Doña Sandra. Y esa que no sé cómo se llama. Las dejaría todas porque te quedan. Lupita, Joaquín, hasta Raquel. La mamá del solín, la mamá del domingo, ya está del cojón. Las dejaría. Ay, gracias, chayán. Mi mamá, sí, chayán. Recupera su amor. Igual él la engañó con su mamá. Sí, sí, sí. Porque a la mamá de ella también le va a encantar, chayán. Qué difícil, ¿no? Qué difícil saber que a tu mamá se quiere coger a tu pareja, güey. Porque es chayán, güey. Porque tu mamá es mamá. Porque tu mamá ya es mamá y chayán es chayán, güey. El imán de mamá. Y es más, a ti te da un poco igual, chayán, porque todavía no eres mamá. Hasta que te embarace, chayán, y tengas un hijo de chayán, vas a decir, a la verga, chayán. Con razón. Con razón me puso el cuerno con cien señoras. Cien mil. Cien mil señoras. No mames. ¿Tú cuántas señoras crees que se ha cogido, chayán? No mames. ¿Todas? Sí. ¿Todas? Sí, no, o sea... Todas. De menos podrían. Mamá, mamá. Dime la neta, mamá. ¿Cogiste chayán? Ah, una vez en el ochenta. Una vez en el ochenta y ocho, sí. Una vez en el sesenta y nueve. Sí, en el sesenta y nueve. El año pasado. Una vez en el sesenta y nueve dije, ¿qué año es? Y era mil novecientos ochenta y cinco. Sí, ya era dos mil diecisiete. Ya solo, ya solo se va a repetir. ¿Qué es eso del límite de la desolación? Ah. País. Estoy... Llegas a Ghana y... Desolación es estar solo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere con desolación? El límite de la desolación. Como que en mi mente siempre implica calor, güey, desolado, güey. Bueno, no, ¿verdad? Como un bar puede estar desolado. No sé, es que no sé bien qué es desolado. A ver, búscalo igual. ¿O un mar tranquilo? Desolado entiendo que tiene algo de sol porque es algo que está... Que fue solado, ¿no? Sin sol. Soleado. Sí, un mar tranquilo está desolado, o sea, no tiene olas. O sea, está desolado. Ah, desolado, claro, claro, claro. Ah. Es despedirse. Alguien que te despediste ya te desolaste de él. Ya hay que hacer la desolación, ya vámonos, ya son las dos, güey. Hay que hacer la desolación. Oigan, chavos, no quise hacer la desolación ahorita, pero... Sí, güey, ya no, nos tenemos que dormir mañana. Mañana volamos, güey, hay que hacer la desolación ahorita. No, pero es eso, creo que se refiere a sin sol, ¿no? O sea, sin luz, creo que es eso. Lo que dice que es triste y nóspito desierto. Triste y nóspito desierto. El límite de la tristeza y la desolación. ¿Cuál es el límite? O sea, que es lo más triste que puede estar alguien. De que ya no puedo estar más triste. Ya llegué al límite también, ya no me pidas más. Pantéame, yo ya no... O sea, es más, ahorita voy a perderlo todo y no me va a dar tristeza. Este es mi perro, mira. Y no, ya no estoy... Mira lo triste que estoy. No puedo estar más triste, güey. Este es mi perro. Y ya no puedo estar más triste, güey. Ya llegué al límite. Mira, puedo ver mis puntos de infuena, güey. Y me vale verga. Papá, ¿qué opinas de mí? Dímelo, te voy a poner en el tabaco. Dile. Eres una desopción, soy un poco de... Ya llegué al límite. Me da igual ya, top. En desolación y tristeza soy nivel 99. Ya no hay otro. Se murió Rubén y mira. Rubén, el del por de patos. Sí. Sí, pobre. Y mira. Y mira. Sí, güey. Y no me hace ni cosquillas. No siento nada. No siento nada de tristeza. Pero sí, cabrón Chayanne. Nunca le había puesto tanta atención a esta canción. Como que sí está muy metafórica. Es bueno saber que hasta gente así también está triste, ¿no? Como que te dices... Ah, igual... Ah, pues si a Chayanne le han roto el corazón. Si a Chayanne también está triste, pues yo ya calmo, güey. ¿No? Sí, claro. Si a Chayanne ya lo dejaron y salió adelante, güey. Es que es difícil decir, güey, soy Chayanne y me dejaron, güey. ¿Sabes? Lo tengo todo, güey. Mi credo, mi pasado. Yo creo que es difícil porque ni el terapeuta te cree. Que llega Chayanne a la terapia y dice, no, la verdad es que me dejaron. El terapeuta le dice... No mames, Chayanne, ya. Ya, güey. ¿Quién, güey? No mames. No digas mamadas, Chayanne. Hasta yo te cogería si no fuera tu terapeuta. No mames, Chayanne. ¿Quién vergas te puede rechazar, güey? No tienes que inventar cosas para venir a terapia, ¿eh? Puedes venir. Me gusta verte. Puedes venir y hablar de cosas normales. No tienes que inventarte problemas. Che, mamón. Nadie le cree, güey. El peor de la verdad. Es que nadie le cree, Chayanne. Tú no puedes llegar a sufrir de amor, güey. No, Chayanne. Eso déjaselo a los mortales. Sí, güey. Que tu canción sea... La tengo que dejar. Ah, eso sí te creo, güey. Por favor, ya quítenme tantas viejas. Demasiadas mujeres. Esa es de Chayanne. Oye, güey. ¿Encuentras un calendario de Chayanne en el cuarto de tu mamá? ¿Lo hueles o no? ¡Guau! Lo hueles. No. ¿Estás listo para la pregunta de tiempo? ¿Lo hueles o no? Tienes 10 segundos. ¿Lo volteas o no? No. ¡No! No lo hueles. Pues no. No, pues no. Dale intimidad a tu peces. Sí, cabrón. Qué bueno. Es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Sí, desestabiliza. Sí, sí. Sí, cabrón. No hay que pensarlo. Cabrón, cabrón, cabrón. Porque aparte no fue. ¿Lo hueles o lo lames? Fue. ¿Lo hueles o no haces nada? Sí, sí, sí. Nada, güey. Todas. Y tú vas, perro. Está buena, ¿eh? Buen reto. Yo creo que sí me voy. Nada, amigos. Pero qué chido. Buen partido. Un saludo a Chayán. Un saludo a Chayán. Un saludo a Chayán. Y a sus 100 señoras. 100 mil. No, las que tienen su casa ahorita. Sí, las que están formadas. Las que tienen acceso a él. Salud. Bye. Síguenos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Dónde nos siguen? Arroba Cojo Feliz en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Flácido Domingo. Arroba Solín Estándome en todas las redes. Ahí nos vemos, amiguitos. Gracias. Buen domingo, el martes. Sí. Saludos, señor Don Trailero. Toca el pito si viene acompañado. Es ok.